No es nadie que ama como yo No es nadie que ama como yo Mira la luz, esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo No es nadie que ama como yo No es nadie que ama como yo Mira la luz, esa es mi más grande prueba Porque te amo como yo Nadie te ama como yo No es nadie que ama como yo No es nadie que ama como yo ¡Gracias por ver el video! 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 por haber compartido con nosotros en actuando mal el clara de el gobierno y bendecida las calles de nuestros hijos y con el gobierno y con el gobierno y con los ángeles y con los ángeles tú eres mi pueblo y con los ángeles Y de la Navidad Y de la Navidad Que nos ha perdido Mi Señor El Custado de Jesús Llegate con nosotros Amado Tú eres la fuente de mi vida Y de la tierra De la tierra De la tierra Para que vueltas un día Seguire A la tierra De 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 los ronos De la la tierra De la tierra De la tierra Son psycho Entre los grandes pueblos ¡Suscríbete al canal!